bienvenidos a este nuevo episodio con la historia de tombonen y bueno estamos en esta previa a los dos monumentos de flandes y bueno estamos en esta bruge de pane y bueno yo pensaba que le quitamos de pavé pero en un solo tramo de pavé así que bueno vamos a tirar viene aquí gente como merlier viene banal que está por ahí y bueno toda esta gente nosotros estamos usando a lampar piernas enjo y tombone luego por ahí atrás estaba muy estaba en tres y ha quedado que se ha caído el pobre fred y que está teniendo muy mala suerte esta temporada pero bueno con islam para islam para tirando muy fuerte ahora mismo no me interesa que lampar adelante puestos porque ellos mismos se van a reventar o sea ellos mismos se van a quedar parados van a estar atacando 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 de de que unic aparecer es cuando empezará a empezar la maquinaria pero bueno ahí está islam para otro ataque ahora un movistar jaco que esos movistar no lo hace que no ataca que ellos no atacan ellos sólo la rueda la rueda todo el día pero bueno ahí ya está van a ver jaco yo creo que se ha parado ya y se para jaco lo vuelve a intentar jaco jaco está un poco petado no si está petado está petado está petado jaco está petado jaco se cae van tris va viermans y este experimento no me digas que es con curva iba 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 tú 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 qué locura qué locura qué locura bueno 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 pinta ya es pinta ya que no me van a madre mía chaval madre mía poner ganar está reventado viermas también va a reventar va a ganar bon en esto porque es una auténtica máquina pero me han cambiado se ha caído van tris me han quitado a a mejor vierman se ha escapado no sé si ha sido capaz de ganar tom bonen porque está muy rápido de darme cuenta pero bueno victoria para dainese por ante o sea perdón victoria para bonen por delante de dainese merle groenberg en viernes año vamos y jaler vamos en un tipo de estrés y vemos su primera victoria del cuarteto previo a flandes bueno la victoria de bonen por ante dainese merle que han completado el poderlo ya como te lo he dicho groenberg enviaron el señor bueno no ha venido de cuny tres tíos entre los diez primeros bastante bien van a el que se ha petado demasiado rápido y al final la paga así que bueno vamos con la siguiente clásica 37 a meta 37 a meta en esta segunda clásica del día de hoy está en tres buenos las asoban pero es la tres a ver que toda la vida de dios y bueno estamos en este grupito con de 29 ciclistas alguno más se quedará y se activa sufriendo se acaban de quedar unos cuantos vamos a mostrar ahora mismo así que viene con y viene de que está también moscom van barley beugens betiol armé de gen pero bueno luego por detrás bien un grupito con el y van muy ahí viene más gente y bueno tampoco queda mucha mucha más dureza queda bueno este nombre imponen un ciable que es un trámite aquí de bastante bastante exigente pero no es de flandes sino es de ardenas así pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal se da yo creo que no viene ganar ninguno de estos 30 para meta voy a poner a bonen para adelante porque podríamos ganar esto al sprint y luego seguramente lo ganamos a ver pero como aún está lo que estaba en bar le está hay ánimos con aquí para todos estos al final me interesa más que ir a su rueda a su rueda no hay más dureza a partir de ahora hay lampar se ha caído a ver si en jorge también me aguanta un poquito porque es clave porque tiene un 78 en el frente la gente se lleva el lanzador perfecto luego está también por aquí va muy que va muy es el que va pues acaso se van habrá que lanzar o sea habrá que tirar con él para que nadie se escape por si acaso pero bueno vamos a ver de momento siguen tirando muy fuerte aquí ahora van a empezar los ataques seguramente en breve ahí está ahí está el ataque alberto de tío vamos a poner 85 ahora sí porque aquí sí que necesito es la última subida dura que hay antes de la finalista de rencor arme de este equipo vamos a un 70 para que el chaval gaste lo mínimo que si vamos a tener en cuenta esa vamos que no es que digamos que sea un excelente lanzador o sea por eso me va a hacer bastante más daño cuando le queda 20 de fuerza que está bien de fuerzas tú tira tira vamos vamos que está bien de fuerzas y y prefiero tirar ahora a reventar y que reviente porque si no no hay manera de cazar a vetió todo va a ser un buen y todo vuelo vetió el contra van more una tona 83 en ya no que tiene al amigo amor contra alberto vetió si la mantengo en esa distancia pero bueno miran lo bueno que está estudiando es que no está perdiendo prácticamente barras y por vamos a hacer una cosa vente para acá bueno el agazo de turno como suele ser habitual en esta con este ordenador y el pinta ya vamos con enjo ahora falta de dos kilómetros yo creo que les hemos incluso les hemos cazado sigo ya ves les hemos cazado a todos hoy dios las curvas hay dios las curvas a las curvas macho las puñeteras curvas nos le van a dar la victoria alberto vetió las curvas fíjate toda la barra roja que me ha sobrado increíble la victoria de alberto vetió casi un brutal porque ha atacado en la última subida y se ha mantenido hasta el final pero qué mala suerte podía haber ganado con que me faltaban 200 millones de barras pero bueno nos quedamos un segundo puesto en el tercero vetió la ganan esto vamos con la tercera clásica de este bloque de cuatro 44 meta 44 meta y bueno viene un trámite precioso así que vamos a preparar un trencillo vale por el tema de que quiero provocar que tire mucho porque queda un trámite de pavé vale que es es duro que es la segunda subida pero la primera es es ardenas pura porque quiero hacer lo que quiero hacer como esto es luego me da igual que lo que se quede no no se quede porque al fin y al cabo lo que me interesa es reventar el pelotón porque vuelvo a decir hoy por ejemplo puede pasar lo mismo que la el gran favorito es van márquez con jan y mosco vermes beugens y todos estos vale intentar cazar a los tres fugados y en el que me el ver que es un tramo durísimo pero durísimo de flandes tirar a muerte con bonen provocar allí una rotura e intentar intentar liarla intentar liarla desde lejos porque aquí ya sólo en esta subida vamos a provocar que el pelotón se parta seguro aquí en este trámite vamos a hacer que no sé si no se parte se va a estirar muchísimo el pelotón y eso a mí me viene muy bien ya ves que cada 1,4 kilómetros para que me el ver o sea que prefiero tirar aquí en el que me el ver a muerte y luego ya tirar para arriba en todo lo que pueda o sea aquí viene no sé sé que era italiano pero no sabía aquí no sé quién es ahí está a vendrame que no sé si está atacando vendrame aunque nadie se está haciendo con su vida pero ahí está pero es que tramito que tramito de pavé sabes o sea que tramito de pavé hay o sea que es que es cortísimo pero cortísimo cortísimo claro así es imposible aquí lo único bueno es que se ha partido el pelotón en mil pedazos pero en mil pedazos que es que hay un grupo de 11 ahí bueno pues el querido lagazo como siempre ahí viene florian bernes es compañero nuestro creo que este es compañero nuestro bueno pero ya me han cazado pero aquí están tirando ojo que se están poniendo a tirar como bueno es que bueno somos un grupo de 34 viernes sacando o que necesitas haciendo pero de momento 33 en el pelotón ya me maestramos de pavé lo que yo quería lo conseguido que era partir el el grupo era era partirlo y ahora han venido todos así que lo que vamos a hacer vamos a dejar que descanse descansemos un salvo ahora así que van a atacar muchísimo no van a parar de atacar así que estoy y aquí no se va a parar el ritmo nunca y ahora en cuanto queden unos 15 a meta vamos a ir preparando el treno me va a lanzar me va a lanzar mejor mejor que está no está lampada está ni cholo está van tris pero van tris lo siento pero van tris a mí no me lanza en la vida en la vida me va a lanzar van tris a mí porque me va a destrozar así de claro vamos van tres estívar estívar van tris y viernes que ya he hecho bastante esfuerzo por hoy pero vamos a intentar que haga un poquito más de esfuerzo y ahora sí que sí y aquí viene a la maquinaria del quería tirar en el tramo ese de flandes por esto mismo para partir el pelotón y al final hemos dejado el pelotón reducidísimo de gente ya veis que van marque moscon moscon está muerto de florian vermes beugens marco haller son gente que al final lo que más me interesa era lo que más me interesaba era eso que tirasen o sea que hacerles mucha pupa hasta que veis es el compañero de mosca entiendo por qué moscon estaba reventado porque era beugens el compañero pero bueno y éste siguen atacando van marque marco haller pero bien nadie se va a escapar porque yo no lo voy a provocar que no se escape nadie bueno pues otro lagazo más pero me interesaba desde que aquí hay mucha gente como feline que sean petados están petados pero bueno vamos a ir preparando ya el 95 para van tritz que éste sí que ya va a hacer de esfuerzo un gordo gordo a falta de 9 para meta y vamos a intentar a ver si podemos luchar la etapa bueno luchar la etapa yo creo que vamos a ganar no hay que cantar victoria antes de tiempo pero bastante sencillo fijaos que ahora mismo hogarland se está intentando escapar y que no hay manera de que se escape o sí pero bueno van tres buen trabajo de van tritz que ya dije que van tres a mí no me lanza en la vida a no ser que algún día salga con un menos cuatro y le baja una revienta pero bueno buen trabajo de van tritz ahí está atacando a la beugens me gusta que veis esté atacando en este momento exacto porque le está haciendo el destrozo a sí mismo último tres menos de tres kilómetros ya vamos a ir con lampar madre mía ni cholo chaval como está de petado bonita parada otra vez bueno pues otro lagazo más va a pintar bon en el último instante y aún así es capaz de ganar machos que aún así es capaz de ganar los han llevado los ha llevado con el límite vale que es un equipazo el de que unir o sea un ético auténtico equipazo es que les ha metido dos dos tres bicis a todos dos tres bicis a todos fijaos que la ampara que da cuarto y ni cholo sexto o sea es increíble y vamura queda decimocuarto y venía reventado desde hace ni se sabe pero bueno pues nada victoria para tom bonen no voy a pasar por el podio esta vez vamos a la última clásica de este episodio a ver si conseguimos tres de cuatro antes para coger moral para el tour de flumes bueno vamos a esta última clásica y ojo a esta clásica y aparte de que no hay muchos tramos de pavés ojo a esta clásica que la jugada tiene algo menos de tres minutos y se está está costando recortar la distancia porque encima no es esta no es la la clásica realmente dura acaba de una caída ahí en el pelotón acaba de caer al lado de bueno vale vamos a ver cómo hacemos esto porque quedan 35 para meta viernes acaba de quedar porque se ha querido quedar el solo ha decidido no dar más pedales y he dicho pues para qué voy a tirar así que bueno vamos a ir preparando el equipo porque vamos a subir el notenberg que es kilómetro y medio al 7% es una vamos a hacer una cosa pone voy a poner a todos sobre todo los que me interesan que me sigan que me sigan a ver si somos capaces de que me pasen para porque esta es una subida dura no quiero atacar porque al final no me sirve de nada atacar en esta clásica no me va a servir para nada atacar pero lo que me interesa es estar muy adelante hay que tener ojito con tomas pizco pero pizco de momento no aparece así que eso es interesante que tire todo ras lo que quiera porque se van a quedar preparados ahora en un momento ahí está hay unos otros paros y ahora sí que sí nicho lo youtube y 72 viernes 75 en hot 70 vale pues vamos a hacer un trenecito un trenecito así rápido para pasar el tramo de pavé que yo no sé cuantas estrellas era eso pero mira y esto se van ahí está tobias fos tobias fos está en movistar chaval increíble me vuelve ras que está dándolo todo pero bueno este es este es barceló no esté santuando a la plaza ah vale entonces entiendo ahora de barceló es que barceló está en la fuga y no ha perdido nada de barras casi se han perdido prácticamente nada de barras pero bueno tres estrellas este trámito ras que está haciendo ese último esfuerzo y para darlo todo con que se está quedando sin fuerzas a ver si viernes empieza a aparecer por algún sitio no pero ras es bueno me ha caído de valgren tijer vale buen trabajo de buen trabajo ras va a seguir tirando aquí lo bueno es que aquí vamos a empezar a marcar ritmo del duro vamos a marcar ritmo muy duro ras está muerto voy a hacer una cosa vamos a hacer una cosa una cosa viernes ya sé que estás reventado chaval pero necesito que me hagas una cosa porque ahí va no quería hacer esto yo pero voy a ser así también me escapaba sin querer me escapaba sin querer es que ajuste y va a atacar justo y va a atacar por detrás viene jungles ya la ataca abone me pondría a colaborar pero como aquí ya se hemos dejado uno atrás sin querer vamos a poner a tirar a ver si quieren colaborar que hay que cazar a la fuga si no cazamos a la fuga más vamos chavales o sea bueno se hemos metido un minuto un minuto con el grupo atrás el problema es que estos dos mamones no me van a dar un solo relevo en la etapa o sea estos dos mamones nueva no me va a dar un solo relevo en toda la etapa ahora ahora ataca 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 que les hemos pillado les hemos cazado les hemos cazado ricaer intenta cazarnos intenta cazarnos ricaer pero como está sufriendo ahora postura dinámica y mamones me van a cazar porque están estos en aquí metidos y a barceló que está a puntito de petar también vamos bonen que se está empezando a escapar que rica ha dicho que no va a tirar más vamos a bajarle vamos a bajarle 70 que ricaer ya creo que no me caza y ricaer yo creo que no me va a cazar ya no no ricaer no me va a cazar ojo que el pelotón viene cerca ojo que el pelotón viene cerca que estará con 40 segundos el pelotón de nosotros pero bueno ricaer está muerto bono se escapa 30 segunditos nada más con el grupo de gran grupo había que intentarlo porque llegando al sprint tendríamos todas las opciones de ganar como siempre pero me interesa intentar no dar una exhibición sino que probar probar cositas otro tramo de tres estrellas encima de este tramo le viene bien a tom bonen últimos seis kilómetros para la línea de meta 30 segundos por el grupo de atrás con el gran grupo cinco kilómetros para la línea de meta bonen las últimas se quedando muy poquitas barras viene alguien por detrás marco haller que viene atacando como auténtico animal bonen ya no tiene barras ya no tiene la postura aerodinámica 25 segundos para hallar que viene tirando muy fuerte también viene con hallar stefan kuhn jay ko y jay koz el corredor de movistar 20 segunditos 20 segunditos me van yo creo que me van a cazar así que lo que vamos a hacer como van a cazar ay es que no sé qué hacer porque viene kuhn aquí el amigo que viene apretando con ganas eh madre mía me acaban de cazar no ahí está vamos a seguir a kuhn vamos a seguir a kuhn voy a descansar un poquito me empieza a hacer efecto el gel eh mierda mía perdón 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 hay 80 y esto y vamos a empezar a sprintar vamos a empezar a sprintar que encima estos en curvas encima estos en curvas ahora una victoria para tom bonen aún así ha sido capaz atacando bueno sin un ataque reventando los que estaban han atacado con él y les han cazado jay koz y aún así ha sido capaz de ganarles el sprint así que pues nada pizcos hace el cuarto hace el quinto vamos a ir al podio para cerrar este a través de flanders y vemos en el siguiente episodio llega el tour de flanders a ver si conseguimos la victoria bueno victoria para tom bonen en esta a través de flanders por donde marco jale stefan kun jacob luego el grupo de pizcos bueno de los más favoritos todos a 23 segunditos pues nada gran victoria de bonen al fin y al cabo atacando de lejos intentando probarlo así que bueno veremos que como se depara en el tour de flanders que esto es la clave al final de esta carrera era bastante entre comillas vamos a decir sencilla hacer esto era muy difícil nos ha salido pero era difícil porque es que no había dureza prácticamente no había dureza no se nos encontró con un grupo de 40 pero al final habéis fijado que casi nos cazan y nos hubiesen ganado o sea seguramente bueno no sé yo porque con las curvas hubiésemos podido recuperar algo pero era muy difícil pero bueno victoria para bonen otra más la 120 lleva ya 132 victorias pues nada el siguiente episodio llega el tour de flanders vamos a ver que tal vamos a ver una cosa ah vale vale es el tour de flanders uno de los tours de flanders normales con el triple paso por el cuaremón vale aquí está el cuaremón este también es el cuaremón yo creo ahí está el cuaremón hay tres pasos por el cuaremón veremos como llegamos aquí a esta parte del cuaremón pero seguramente si veo veo que llego bien con el equipo intento liar la partida con el equipo y luego en el último cuaremón la lío yo parada con bonen pero bueno si se puede pero bueno pues hasta aquí llega este nuevo episodio nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo episodio